Buenas tardes, tenemos un anuncio para los habitantes de los municipios de Carepa, Chigorodó, Apartado y Turbo, de como un acuerdo con los alcaldes, hemos tomado la decisión de establecer para la próxima semana una semana de cuarentena por la vida. Estas no son decisiones fáciles, pero son necesarias. La pandemia sigue avanzando. El coronavirus cada día cobra más vidas. No queremos ese escenario en Urabá. Esto nos va a dar sin duda más tiempo para seguir en el proceso de habilitación de las camas de unidades de cuidados intensivos y para retrasar, ojalá otros días, la declaratoria de alerta naranja en el Urabá y en el departamento de Antioquia. Esperamos su comprensión a todos los habitantes de estos importantes municipios. Gracias por ver el video.